Y Mateo y yo somos como... como el agua y el aceite, no se llevan. ¿Alguna vez estuviste enamorada, chica de librería? Mateo jamás te haría con una chiquita. Bueno, pues si al agua y al aceite le agregas otro ingrediente, pueden dar una combinación perfecta. ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes?